Y buenas noticias para los venezolanos que están en el país sin un estatus legal. A partir de ahora podrán solicitar el estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés. La medida implementada por la administración del presidente Biden permitirá que cerca de 320 mil venezolanos que viven en Estados Unidos soliciten la protección para permanecer legalmente en el país por 18 meses hasta septiembre de 2022. Según dijo el Departamento de Seguridad Nacional, la designación se debe a las condiciones extraordinarias y temporales que se viven en Venezuela. El TPS está basado en la situación que se vive en el país que necesita esta ayuda. Venezuela ha sido agregado a la lista de TPS por la gran crisis que se está viviendo ahí. Sí, lo que ofrece el TPS es un estatus migratorio, ofrece un permiso de trabajo, la gente califica para un permiso de trabajo, bajo algunas circunstancias para un permiso de viaje y además lo protegen de una deportación. Esta medida será efectiva tan pronto como hoy martes para poder ser elegibles. Las personas tienen que demostrar residencia continua a partir del 8 de marzo de este año. El trámite tendrá un costo de 545 dólares en total y los venezolanos tendrán un plazo de 180 días para aplicar a partir de hoy.